Entrevista a Fenevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Fenevisión. Amigos, como lo anunciamos, está con nosotros en Entrevista a Fenevisión Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad y presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, además del Secretario General de Primera Justicia. Buenos días y bienvenido. Buenos días, un placer, como siempre, y saludo a toda la gente que nos ve hasta ahora. Diputado, hoy comienza la consulta pública del Parlamento sobre la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y también la Ley de Transmisiones Simultáneas de Publicidad Oficial y Medios Públicos. Descríbanos cómo va a ser esa consulta y qué se espera que dé los resultados. Sí, efectivamente, ya en primera discusión fue aprobada las dos leyes y ahora entra la comisión que tiene como obligación hacer una consulta pública. El día de hoy la haremos en el Salón Protocolar de la Asamblea Nacional a partir de las 10 de la mañana y ahí estarán las ONG, los agremiados, todo aquel que tenga que ver con este proceso de telecomunicaciones, sectores del Estado también, para que puedan emitir su opinión sobre estas dos leyes para luego mañana tener una consulta pública con el Poder Popular, es decir, con consejos comunales, con organizaciones vecinales, con sectores que tienen mucho que aportar porque son principalmente los afectados de este esquema según el cual el gobierno controla absolutamente todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y con las transmisiones por televisión. Este proceso de consulta va a estar abierto hasta el 15 de junio y cualquier persona, cualquier agremiado, cualquier ciudadano puede a través de la Secretaría hasta el 15 de junio presentar cualquier propuesta para luego entonces entrar a la discusión en la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, artículo por artículo y de esa forma esperar que el 23 de junio ya estemos aprobando en segunda discusión perdón, en segunda discusión este proyecto de ley que es muy importante y quiero hacer énfasis en lo que son estos proyectos de ley que estamos hoy haciendo en consulta pública. La primera, la ley de telecomunicaciones, busca regularizar lo que es la conformación de Conatel que hoy se ha convertido en el gran sensor del gobierno para tratar de evitar que la gente pueda estar informada. En segundo lugar, pretende darle estabilidad tanto a emisoras de radio como a canales de televisión en cuanto al tema de las concesiones para darle garantías en cuanto a lo que significa un medio de comunicación que está totalmente legalizado, permisado y que permite entonces que se le puedan hacer las inversiones necesarias para que el consumidor final, que es el ciudadano común, pueda tener una televisión y una emisora de radio de calidad. Y en tercer lugar, busca por supuesto eliminar esa odiosa forma que tiene el gobierno de controlar a través de presiones, de chantaje, el contenido de los medios independientes y garantizar la libertad de expresión. La segunda ley, que es la ley de transmisión de cadenas públicas y de medios públicos, que también tiene que ver con los mensajes oficiales, busca tres cosas. En primer lugar, que las cadenas sean como siempre han sido, bajo momentos en los cuales hay una extrema conmoción nacional y requieren de alguna información que sirva para la ciudadanía. Me estoy refiriendo a hechos naturales, a temas de violencia, etc., en los cuales los venezolanos podamos informarnos y prepararnos. En segundo lugar, busca controlar lo que significa los mensajes publicitarios que hoy tiene el gobierno nacional en todos los canales, que son mensajes políticos, partidistas y que no tienen nada que ver con lo que tienen que ser mensajes para promover valores de ciudadanía, valores de nuestra nacionalidad, valores de convivencia y de paz. Y en tercer lugar, también controlar lo que ocurre en los medios públicos, que hoy son medios de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, que son medios para agredir a quienes pensamos distinto, para promover la división y el odio en Venezuela y que se conviertan en medios públicos que sean para todos los venezolanos y que tengan un contenido que tenga que ver con la unión de Venezuela, con los grandes proyectos que tenemos para poder y grandes retos para desarrollarnos y no con un tema que tiene que ver con la partidización, la división, que es lo que ha promovido este gobierno a través de los medios públicos. Así que es un tema bien interesante, es un compromiso que hicimos con la Asamblea Nacional cuando fuimos candidatos y creo que estas dos leyes van a ayudar muchísimo para que nosotros podamos democratizar, ayudar a que la libertad de expresión en Venezuela sea una realidad que hoy no es tal, en un país en el cual el gobierno controla de una forma abusiva el contenido de los medios públicos y privados, que tiene un control como un sensor político a través de Conatel y no como un órgano técnico que ayuda a mejorar la calidad de la televisión y de la radio y en tercer lugar garantizarle a los venezolanos que los medios públicos nos pertenecen a todos y no al sector del gobierno ni de un partido como el Partido Socialista Unido de Venezuela. En materia ya de agenda política nuevamente hoy la oposición convoca a una marcha desde Bellomonte hasta el CNE para exigir que se inicie la validación de las firmas que activarían un referendo revocatorio y está vigente esta medida que prohíbe las manifestaciones cerca de oficinas y sedes electorales ¿Por qué insiste la mesa de la unidad en esta convocatoria y qué esperan de esta nueva jornada de calle? Mira, lo que yo creo que nosotros tenemos es que expresarnos libremente en la calle nosotros estamos y somos los únicos que estamos promoviendo la defensa de la constitución nacional y somos los que estamos promoviendo un camino de paz porque cuando tú promueves un encuentro entre los venezolanos a través de un proceso electoral utilizando artículos que están en la constitución como lo es el referéndum revocatorio pues lo que está es abriendo una válvula de escape a la olla de presión en la que se ha convertido Venezuela el haber promovido ayer que nos encontráramos en toda Venezuela quienes habíamos firmado que fue una jornada de tres días que llevó a dos millones y medio de personas a firmar y que un mes después todavía, más de un mes, no nos hayan dado respuesta y que se haya suspendido durante cinco veces una reunión del Consejo Nacional Electoral con el proponente del referéndum revocatorio es inaceptable y por eso ayer nos reunimos en asambleas públicas para decirle al mundo aquí estamos y estamos dispuestos a validar cuando sea y hoy estamos atendiendo lo que ha sido un llamado de la mesa de la unidad y del líder de Primero Justicia y de la Unidad Democrática, Enrique Capriles también en términos de ir hasta el Consejo Nacional Electoral para exigir una respuesta vamos en paz, vamos como siempre hemos ido de una forma cívica vamos a exigir un derecho constitucional porque no puede ser que porque unas rectoras quieran se les pueda evitar a los venezolanos un derecho que es nuestro y que está en la Constitución y que es una obligación de ellas activar que es el referéndum revocatorio que es el mejor mecanismo para que el pueblo pueda definir si quieren que este gobierno, las colas, el hambre y la desesperación sigan o si por el contrario vamos a luchar por un nuevo gobierno de unidad nacional y de salvación de la patria por eso hoy a las 10 nos veremos en Bellomonte también y vamos a estar acompañando ahí a la Unidad Democrática y a Enrique Capriles en esa concentración Ya que se refiere al tema de las colas son estos comités locales de abastecimiento y producción los que se conocen como CLAP una solución al desabastecimiento y a la escasez de alimentos Mira, la verdad es que en las últimas semanas nosotros hemos estado recorriendo muchísimos barrios de Caracas y hemos estado en muchísimos mercados conversando con la gente y a mí me impresiona ver la humillación de la gente que siente que tiene que hacer larguísimas colas pero que además de todo el drama que vienen viviendo desde hace ya varios tiempos cuando el barril de petróleo estaba todavía a 100 dólares ya la gente en Venezuela hacía cola porque el gobierno acabó con la capacidad productiva de alimentos así que no es una cuestión de en cuánto está el dólar sino de cómo se ha destruido la capacidad productiva pero que además de las colas que tienen que hacer y que a la gente las marcaran como si fueran reces que la gente no consigue medicina ahora resulta que han creado unas suertes de CLAP que no son otras cosas que clanes en los cuales se les entrega la alimentación básica de las familias al Partido Socialista Unido de Venezuela y te obligan a firmar una planilla en la que prácticamente te estás censando con ellos y algunos hasta toman fotos por una bolsita que tiene dos kilos de harina, dos kilos de pasta en algunos casos un potecito de aceite y en otros casos un poquito de café y te dicen que esa es la bolsa de alimentos para un mes todos sabemos en Venezuela que eso no alcanza para nadie pero que en segundo lugar la distorsión que significa que grupos políticos sean los que administren los alimentos básicos en Venezuela es una cosa inaceptable que está llenando de indignación a los venezolanos y por eso uno tiene que hacerle un llamado al gobierno a la reflexión, a la responsabilidad a que no sigan profundizando un modelo económico fracasado y a que entiendan que la gente tiene derecho a expresarse en un momento en el que estamos viviendo la peor crisis económica, social y política que hayamos vivido en el país por eso esto que está haciendo el gobierno nos tiene que dar mucha más fuerza a todos los venezolanos y me refiero principalmente al que más está sufriendo a dar una lucha en la calle de forma pacífica pero con mucha vemencia para que se nos consulte a los venezolanos si este es el país que queremos vivir o si por el contrario queremos abrir una puerta al futuro y a la esperanza eso solamente lo dirime el pueblo en un proceso electoral y resulta insólito que quienes estamos promoviendo una salida constitucional y democrática seamos quienes nos estén acusando de que estamos promoviendo caminos más bien en los cuales se nos quiere criminalizar la paz de la república depende de Tibisay Lucena de la rectora del Consejo Nacional Electoral y también de este gobierno que quiere llenar de hambre a los venezolanos votemos votando el pueblo escoge su destino y créame que vamos a tener un futuro mucho más esperanzador para los venezolanos diputado un comentario final sobre la mediación internacional que propicia o quiere propiciar un diálogo concreto entre gobierno y oposición mira yo creo que eso es válido yo creo que hoy todo el mundo entero está sumamente preocupado con lo que está pasando en Venezuela los cancilleres de Chile de Uruguay de Argentina de Colombia se han expresado y han dicho el referéndum revocatorio es constitucional hay que buscar un mecanismo constitucional que pueda abrir las puertas del futuro y una mediación en la cual podamos tener la ayuda internacional de todos los países que son democráticos para que en Venezuela se fortalezca la democracia es muy importante no tiene nada que ver con invasiones extranjeras que son estas cosas que se inventa Nicolás Maduro y que lo hacen estar escondido en Miraflores tiene que ver con la preocupación del mundo porque la gente en Venezuela está muriendo de hambre y porque nosotros tenemos que buscar caminos democráticos que nos permitan un cambio positivo una nueva Venezuela con un nuevo gobierno de unidad de salvación de la patria que permita que podamos dignificar a la gente más humilde y que los venezolanos puedan echar para adelante es vital y eso no se decide ni con golpes de Estado ni con un gobierno que quiera arrinconarse en el poder a costa de hacerle daño a los venezolanos sino con votaciones libres, democráticas y constitucionales el referéndum revocatorio es el camino a la paz y es el camino al encuentro de todos los venezolanos gracias por haber venido a Entrevista Benevisión muchas gracias a ti un placer despedimos a Tomás Guanipa diputado a la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática